El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 13 de Diciembre Del Libro de los Números En aquellos días Balaam, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabra de Dios, que contempla visiones del Poderoso, que cae y se le abren los ojos. ¡Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel! Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag, y descuella su reinado. Y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Cuando avanza una estrella de Jacob, y surge un cetro de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ábreme los ojos, Señor, y contemplaré tus maravillas. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Ábreme los ojos, Señor, y contemplaré tus maravillas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Ábreme los ojos, Señor, y contemplaré tus maravillas. El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Ábreme los ojos, Señor, y contemplaré tus maravillas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó, os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá por qué no habéis creído. Si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por un profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Por eso hoy, en este lunes, te pedimos, Espíritu Santo, que el cielo sea rasgado y la lluvia pentecostal de tu presencia caiga sobre cada uno de los que estamos escuchando esta palabra. Este mensaje de vida, este mensaje de salvación, este mensaje de alegría que tú tienes para cada uno de nosotros. Por eso hoy, sopla, Espíritu de Dios. Sopla sobre cada enfermo. Sopla sobre cada enfermo. Amén. 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 autoridad a jesucristo para hacer lo que él hace en tu vida y hoy tú y yo nos podemos responder que él es dios que él es el único que él es el suficiente y por qué podemos llegar a esa conclusión porque jesús les dice yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto porque hermanos el señor es el mayor regalo que tu vida y mi vida ha podido encontrar el tesoro escondido eso que tú y yo tanto 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 estamos buscando que hemos caminado años que hemos ido a muchas iglesias que hemos estado leyendo las cartas que hemos practicado yoga que hemos practicado el tarot que hemos practicado la adivinación buscando paz ha venido jesucristo vestido de majestad a llenar de tu vida a llenar tu historia a llenar tu camino a llenar tu realidad a pasar por tu vida por eso hoy hermanos que alegría estamos en la semana de la alegría en la tercera semana del adviento y esto que quiere decir hermanos que ya llega la luz que ya llega el mesías que ya llega ese salvador que podemos hacer nuevos hoy este amor que hemos sentido en nuestra vida que nos ha cambiado que nos ha sanado que nos ha transformado que nos ha llenado de gozo que nos ha llenado de alegría pero también es importante que hoy tú y yo podamos preguntarnos y cuestionarnos que hay en nuestra vida todavía que viene del cielo o que viene de dios hoy tú y yo debemos entrar en cuestionamiento y preguntarnos hoy hermanos qué está pasando en nuestra vida hoy tú y yo que somos cristianos que le está quitando el primer lugar al señor que tenemos hoy en nuestra vida que quizá queremos disimularlo que es algo de dios que es algo cristiano que es algo que alienta la fe y que todavía no le pertenece al señor porque con tristeza hoy hermanos debemos reconocer que nuestra fe quizá todavía está plagada de agüeros en este fin de año que nuestra fe quizá todavía depende de muchas supersticiones en esta temporada y quizá aún sabiendo que el señor es el centro de tu vida y de mi vida le hemos dado el primer lugar a una sábila a una herradura a un riego a un baño a echarnos agua bendita de cuatro iglesias distintas porque creemos que así vamos a quedar más bendecidos por dios hermanos hoy en este día de la alegría en esta semana del gaudete del gozo de la exultación debemos preguntarnos que es necesario sacar hoy de nuestra vida y de nuestra historia que no le corresponde y que no es del señor que no viene de parte de dios a nuestra vida que le está quitando el primer lugar a dios y no necesariamente tiene que ser un agüero puede ser un apego puede ser una persona a la que tú por la que tú te desvives por la cual dejas de servirle al señor puede ser tu afición que es tan grande que tú prefieres desplazar a dios y tener primero tu afición que a jesucristo en tu vida porque hoy el señor se ha revestido de autoridad de tanta autoridad que no le ha respondido no le ha contestado a los mayores a los mayores sabios de su época a los sumos sacerdotes con qué autoridad hace jesucristo esto porque hermanos hoy con gozo y con alegría vamos a ver cómo la primera lectura ya nos anunciaba lo que va a pasar por eso es necesario despojarnos de lo que no nos corresponde haz de cuenta que vas a hacer un trasteo cuando nos vamos a cambiar de casa y las personas promedio no los acumuladores pero las personas promedio comienzan a votar lo que no necesitan y llega esta navidad para que tu vida y mi vida tengan un trasteo un trasteo hacia dónde hacia la cercanía de y de un encuentro personal y permanente con la persona de jesucristo un pentecostés personal vivo y eficaz en tu vida por eso dice decía la la lectura del libro de los números en el capítulo 24 dice decía balán lo contemplo pero no será pronto avanza una estrella jacob y surge un cetro de israel ojo surge un cetro de israel balán profetizó estos miles de años antes avanza una estrella jacob quien es nuestra mayor estrella jesucristo el señor el sol que nace de lo alto que ilumina las tinieblas y surge un cetro de israel y quienes tienen cetro los reyes los que tienen poder los que tienen dominio y ese rey ha llegado a esta tierra se llama jesucristo y se quiere decir de gloria en tu vida por eso esta navidad vamos a mudarnos nosotros de la piel vieja de lo que nos ata de lo que nos atormenta de lo que nos quita la paz y le vamos a dar el primer lugar a jesucristo que es el dueño el señor el poderoso el que tiene el poder en nuestra historia por eso el señor no responde de dónde viene la autoridad de jesucristo pues él es dios y quiere hacer contigo cosas más grandes de las que tú y yo hemos visto hasta ahora pero para verlo es necesario abrir nuestro corazón mudar nuestro corazón de la piedra de las escamas de la piel vieja y revestirnos de la presencia de jesucristo que viene en esta navidad a llenarnos de su gozo a llenarnos de su paz a llenarnos de su alegría por eso si hoy tú estás amarrado aferrado un sentimiento aferrado quizá al odio aferrado al rencor aferrado a esa tristeza que no te deja avanzar en tu vida aferrado a tus propiedades aferrado a tus seres queridos aferrado a un agüero pues despojate de eso porque te anuncio que si lo haces vas a vivir la mejor navidad de tu vida pues el señor va a venir con centro poderoso a revestirse de gloria en nuestra vida por eso le vamos a decir al señor como lo decíamos en el salmo enséñanos sus caminos señor instruyenos en tus sendas ayúdanos a caminar con lealtad porque hoy reconocemos que sólo tú jesús di conmigo sólo jesucristo es mi dios y mi salvador por eso en él ponemos la confianza para celebrar esta navidad que ya se acerca hermanos que está más cerca que nunca que está más inminente más próxima más cercana el señor es nuestro dios y nuestro salvador por eso tú y yo ya no necesitamos de nada más tenemos al único dios al único que venció la muerte y tenemos al único que ha dejado el sepulcro vacío que ha vuelto del cementerio y se llama jesucristo que quiere hacer y cumplir maravillas en tu vida y en la mía por eso ánimo hermanos que tengas una feliz semana